Música Primero que nada necesitamos una victoria para poder salir adelante por la semana que se vivió La verdad que creo que han maltratado a dos compañeros nuestros que injustamente lo han señalado Y la verdad que eso no es bueno para el fútbol porque en este plantel hay gente, toda la gente que está acá es honesta Es un laborante más que viene a trabajar todos los días para llevar el pan a la casa de la familia Así que nada, por ahí muy caliente nosotros internamente con la gente que nombró a estos dos jugadores compañeros nuestros Que tuvieron un mal día y la verdad que es algo que primero nosotros salimos de la cara como ahora Respaldando a nuestros compañeros y al club también que se lo nombró Así que nada, estamos muy lejos de esa realidad que ellos nombran Somos laburantes dignos de ganarnos el pan cada día Así que nada, hoy quedó demostrado Y nada, por ahí sacar más que nada el tema que es defender a nuestros compañeros Un partido que lo ganaron por la insistencia, por ir a buscar permanentemente el arco rival Sí, la verdad que sí, creo que ellos tuvieron la situación del gol Que creo que por ahí también colaboramos mucho nosotros y nada más Por ahí a nosotros siempre se nos está haciendo costa arriba Hoy a mí me tocó correr un penal, la otra vez lo robó Pinti Y la verdad que por ahí quizá en ese sentido nos estamos ligando Pero creo que lo importante es que se ganó Que vamos a poder tener una semana tranquila para trabajar Y para ir a buscar seguir sumando y visitando ¿El segundo gol fue tuyo, Nico? Sí, el segundo gol fue mi ¿Te rebotó en la pierna? Sí, me rebotó en la pierna Ah, en la pierna En la pierna Buenísimo Bueno, gracias Ahí estaba Y bueno, Nico, esto sirve para distender, para volver a recuperar, digamos, la confianza Si es que alguna vez la perdieron, ¿no? Porque por todos los momentos difíciles que vivió el plantel No, la confianza no, la confianza no Jamás se pierde la confianza, ¿no? La esperanza Uno siempre viene trabajando confiado y predispuesto a que el fin de semana vamos a hacer lo mejor Para poder sumar puntos Sí, hemos tenido quizá muchos cambios de técnicos Se han ido compañeros y quizá eso un poco no ha golpeado Pero los que han quedado siempre entrenan al 100% Como en cada partido que dejan todo lo que tienen que dejar Así que nada, por ahí estamos retomando, ¿no? Sabiendo que quedan pocos partidos Y que el objetivo está ahí, ¿no? De clasificar O sea, depende de nosotros solamente Así que nada Gente, la esperanza Se han ido energiando, ¿no? Sí, la esperanza O sea, depende de nosotros